Ganando 10 medallas individual, no como cualquier disciplina, que por ejemplo la disciplina de fútbol, que si fútbol gana medallas de oro en los Juegos, son 10 medallas, pero son 10 medallas del mismo equipo. Patinaje no, patinaje compite individual. Nosotros fuimos 8 atletas y participamos en los Juegos Nacionales, y de los 8 atletas, el femenino cogió 3 medallas de oro, y el masculino cogió 2, yo solo cogió 2, más 5 medallas de plata y bronce, y nadie ha dicho nada por nosotros. Los apartamentos se los están repartiendo entre ellos mismos, como la alcaldesa María Mercedes de Ortiz, que le dieron 27 apartamentos, y le dio 4 apartamentos a su regidor, Hector Hernández, quien se los repartió en conjunto de su mamá y sus hermanos, y nosotros los atletas los que ganaron medallas de oro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los de nosotros? ¿Qué tú supieres? En ningún lado, y nadie le dice nada por nosotros. Donde nosotros le dimos todo por el todo, para sacar la provincia, y nadie. Y nadie le dice nada por nosotros. ¿Qué nombre tú yo puedo decir? Steven Abreu. En tu condición, ¿qué tú supieres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!